Música El gran Mijay López hace historia en Tokio señores Música Bueno aquí estoy con Liban Moinello Ya llevas unos días de entrenamiento insertado en el equipo Me dicen que hay muy buen ambiente Tú que has vivido muchos equipos Cuba últimamente ¿Qué diferencia ves de este con respecto a otros? Nada, creo que hay mucha comunicación entre los entrenadores Mucha confianza Muchas veces me lo he acercado La vas a pedir un consejo me lo da He visto que los bateadores se reúnen con Kinderan Con Urrutia Y creo que eso es lo primordial Para un resultado ¿Hay alguna preocupación por el hecho de los que van a llegar a última hora? Tú que ya has sido un pelotero insertado en ligas profesionales últimamente ¿Es una preocupación el hecho de que esos peloteros Que están acostumbrados a incorporarse a sus equipos Y entrenar por su cuenta ¿Es un problema llegar al día 3 para jugar el Clásico? Creo que no, creo que no Porque ahora creo que vamos para Japón Nos vamos a echar allá como un mes jugando Ellos van a estar ahí, creo que con un mes es suficiente tiempo Ya ellos que son profesionales para mezclarse bien Aparte somos cubanos No vas a estar con extraterrestres Y nada de eso entiendo Son peloteros como otros cualquiera Los que están jugando en sus ligas Y van a venir aquí a apoyarnos A jugar, a dar el corazón por Cuba ¿La forma física de un pelotero profesional? En el caso tuyo por ejemplo ¿Cuando va a comenzar la temporada? ¿Vas de menos a más? ¿Eso se planifica? ¿Se puede comenzar a todo tren? ¿Ya llegar al Clásico y estar al máximo? Creo que en mi caso no En mi caso no En mi caso me demora un poquito más Creo que voy a llegar en óptima forma Porque hay mucho tiempo todavía ¿Entiendes? Puede ser que los topes que estemos No estén a un 100% Pero puede ser que está un 80% Un 70% Que creo que es bastante ¿Estás entrenando exactamente igual A lo que haces para cada temporada en Japón? ¿Has hecho alguna variación para el Clásico? No, diferente Totalmente diferente Porque en Japón son 145 juegos Aquí estoy preparándome Para lo que me manden a hacer Para pichar un inni o un sinni Circunstancias ¿Entiendes? No solamente se trata del octavo inni Es el inni que me toca Entonces tengo que prepararme bien ¿En general te sientes optimista O ves que hay algo diferente este año Que pueda cambiar las cosas? Creo que sí Creo que la inclusión de los peloteros Que están jugando en la MLB Que vienen ahora a apoyarnos aquí A jugar Nos va a dar mucho ánimo Creo que la gente está muy emocionada Y más que emocionada Vernos jugar ¿Podrá ser este el momento Del béisbol cubano, del resurgir? Creo que sí Creo que sí Creo que más que nada Vamos a tratar de jugar el béisbol 100% Creo que si lo jugamos así Tenemos buen equipo para sorprender Hay sorpresas Éxito, Moinalo Gracias No, no, no ¡Gracias!